Renato rompe el silencio con duro mensaje. Además, crack mexicano seguido por Messi y el América pierde fuerte negociación. Al igual que pasa en el terreno de juego, los genios futbolísticos como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son muy seguidos de cerca en las redes sociales, pues sin ir más lejos, en sus cuentas de Instagram tienen millones y millones de seguidores. Sin embargo, tanto a la pulga como al bicho les toca ser de seguidores de sus personas que estiman y admiran. Particularmente, Messi posee un número relativamente bajo de personas a quien sigue, donde sorpresivamente se encuentra un crack mexicano. Y no, no se trata de Rafael Márquez con quien ganó dos Champions League, sino de un impensado elemento. Por lo que mejor quédate en la gambeta México que te diremos de qué futbolista azteca se trata, al igual que te informaremos del importante negocio que perdió el América y de las declaraciones del jugador de las chivas, Uriel Antuna, quien se cansó de las críticas y explotó con todo. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que también ellos estén actualizados con las últimas noticias del fútbol mexicano. De acuerdo a medios de comunicación como el Universal, Record y ESPN, en las próximas horas será anunciada la nueva liga de expansión del fútbol mexicano, la cual vendría integrada con muchas novedades. Para empezar, el Atlético Zacatepec pasaría a convertirse en Atlético Morelia, los cafetaleros de Chiapas se mudarían a Cancún para dar vida a una nueva franquicia, y los potros de hierro del Atlante regresarán a la Ciudad de México, mientras que los equipos salteños Tepatitlán, Coyotes de Tlaxcala y Atlético Reynosa debutarían en la División de Plata. Pero eso no es todo, ya que como reporta ESPN, el nuevo equipo de la liga de expansión que tendría lugar en Cancún podría tener como entrenador a un viejo conocido del fútbol mexicano. Y nos referimos al histórico del Cruz Azul, Cristian el Chaco Jiménez. Aunque de acuerdo al citado medio, el acercamiento con el argentino se ha limitado a simples conversaciones. ¿Les gustaría ver al Chaco ahora en su faceta de DT Gambeteros? Otra consecuencia que trajo el movedero de equipos de la Liga de Plata del fútbol mexicano fue la cancelación de una importante negociación de la América, ya que como se informó anteriormente, el canterano de las Águilas, Morrison Palma, se iría cedido al Zacatepec en búsqueda de adquirir experiencia que después pudiera explotar en Coapa. Sin embargo, su regreso se dio antes de lo esperado, pues como lo explicó el periodista George Mendoza, Morrison regresó a la disciplina a su crema tras confirmarse el cambio de plaza del Zacatepec a Morelia, por lo que en la apertura 2020 podría tener la oportunidad que tanto ha buscado en el AME. Ahora dirijámonos hasta el campamento de las Chivas, y es que recientemente el que fuese uno de los refuerzos rojiblancos del pasado torneo, Uriel Antuna, se cansó de tantas críticas a su persona y respondió con todo a sus detractores, tal como lo puntualizó el periódico Marca Claro. El jugador se expone a las críticas siempre. Nunca tendrás contenta a toda la gente. Me enfoqué en lo que quería y lo que debo hacer en el campo. La gente habla por hablar sin darse cuenta que llegó dos horas antes del entrenamiento. Hago activaciones, me quedo entrenando en el gimnasio y hago más trabajo en mi casa. Eso la gente no lo ve. Hablan por hablar, las críticas siempre van a estar y el jugador siempre va a estar con la crítica. Y vaya que es cierto, Uriel, pero bueno, desafortunadamente es algo con lo que las figuras públicas tienen que convivir. Pero tú enfócate a lo tuyo, qué talento tienes y de sobra. Y no crean que me olvidé de contarles sobre el único futbolista mexicano que el astro argentino Lionel Messi sigue en su cuenta de Instagram. Pues no se trata ni de Rafa Márquez, ni Giovanni Dos Santos, Javier Hernández o Raúl Jiménez, sino del mediocampista del LA Galaxy, Jonathan Dos Santos, con quien Leo convivió varios años en el Barcelona y con el que al parecer mantiene buen rollo. Híjoles, ¿qué habrá dicho Messi cuando Jonas subió esa polémica historia hace unas semanas, ¿se acuerdan? Bueno, si es que la vio, ya ven que Jonas la borró luego, luego, hijos. Pero esperen que antes de irnos tenemos que platicarles del contundente mensaje que el futbolista ecuatoriano Renato Ibarra dio al respecto de su situación personal, donde tras ser involucrado en un caso de violencia doméstica, pidió disculpas y explicó lo acontecido, a su vez que solicitó una segunda oportunidad para él en un mensaje que fue publicado por el medio Presport en Twitter. Soy Renato Ibarra, quiero enviarle este mensaje a todas las mujeres, a la afición, al público en general. Si no lo he hecho antes es porque me puse a pensar bien las cosas, a meditar todo lo que tenía que decir y pues también decirles, expresarle a Luzeli mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche donde hubo una discusión verbal, más no una agresión física. Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día y quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad. Como ustedes saben bien y como me he manejado en la cancha, no he sido un tipo violento. Voy a trabajar para buscar ayuda y mejorar como persona. Voy a trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados. Y muchas gracias a la prensa para que pueda dar este mensaje. Agradecerle a la afición, al público en general, por la privacidad que le han dado a Luzeli y a mí. Muchas gracias y saludos.